¿Qué es la fijación de la tarifa del pasaje? 5 millones de dólares en préstamos para los transportistas para la renovación de la flota de colectivos. La tasa del crédito sería del 11% y el plazo de 7 años. Para que los transportistas puedan comprar 200 buses 0 kilómetro. Esta cantidad representa menos del 10% de los buses que circulan, ya que de acuerdo al último registro en total prestan el servicio más de 2.600 unidades. Se aguarda que concluya la evaluación encargada por el Ministerio para determinar la tarifa del pasaje. El estudio determinará la cantidad de pasajeros que utilizan actualmente el transporte público. Cuesta 800 millones de guaraníes y los resultados deben ser entregados a más tardar el 12 de agosto, de acuerdo a lo que establece el contrato. Es un estudio muy importante que se hace después de 10 años, que ahora nos va a permitir conocer con certeza la estructura real de costo del pasaje. Los empresarios del transporte estiman de acuerdo a sus propios cálculos que cada bus transporta a diario a unos 400 pasajeros.